Hay dimensiones de conceptos que aún siguen no claros, ¿no? Equidad, igualdad, estamos hablando de la misma cosa, lo que significa desarrollo sostenible. En verdad, nosotros de los movimientos sociales ya casi no hablamos más de este concepto, porque el concepto está en disputa y nosotros ya lo perdimos en la Río Más 20, cuando el proceso de privatización que entró todas las instituciones internacionales, incluso los estados, se perdió la idea de construcción de un concepto que cambiaría, eso es lo que fue hablado en la mesa, de una nueva ética y una nueva moral sobre el modelo de desarrollo que tenemos.